Heroinnova Formación Técnico superior, recursos humanos más formador de formadores Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso Contenidos y forma de matricularnos Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso Este curso nos prepara como responsable de recursos humanos para la selección de personal Detección de necesidades de formación en la empresa, etc. Y también en el ámbito de formador de formadores nos prepara pedagógicamente para ser profesor de recursos impartidos por diferentes entidades La metodología está basada en una primera parte a distancia, tratando el tema de gestión de recursos humanos Aquí deberemos, en primer lugar, ir leyendo el manual proporcionado Trataremos la planificación de plantillas Descripción de los puestos de trabajo Reclutamiento y selección de personal La formación como recurso Prevención de riesgos laborales Relaciones laborales Al final de cada tema nos encontramos un Recuerda que nos ayuda a destacar los puntos más importantes Y unas preguntas de autoevaluación Dentro de los materiales recibidos obtendremos dos CD-ROM Uno de ellos nos muestra las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de recursos humanos Veremos presentaciones multimedia sobre técnicas e-learning para apoyar la formación Herramientas para la gestión del desempleo y del conocimiento Nuevas tecnologías sobre coaching y meeting Comunicación interna Además de las presentaciones tendremos de cada epígrafe un documento del contenido Y unos anexos para completar la información En el segundo CD-ROM obtendremos acceso a un curso multimedia de Persona Plus y de Nómina Plus Contienen ejercicios resueltos En instalación debemos para poder practicar lo aprendido Para evaluar la primera parte a distancia de este curso Deberemos rellenar un cuadernillo de ejercicios La segunda parte del curso será online Esta parte hace referencia a los contenidos de formador de formadores Dentro de la interfaz de la plataforma Vemos el curso estructurado de forma temática en unidades didácticas Veremos el plan de formación La programación del proceso de enseñanza y aprendizaje La interacción didáctica Estrategias de aprendizaje Estrategias de orientación Etcétera Cada tema contiene, como en la parte a distancia Un recuerda y unas preguntas de autoevaluación Además tendremos acceso a unos anexos Y recursos Que nos ayudarán a completar nuestra formación Para evaluar deberemos completar las preguntas que contiene el apartado de examen Tendremos acceso al portal de RINNOVA Al iniciar la sesión accedemos al portal del alumno En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo a diversas secciones En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción Visualizar los envíos pendientes Contactar Y visualizar nuestras facturas En gestión documental tendremos una carpeta privada Carpeta de cliente Y una de los cursos realizados También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculado En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online Desde aquí podremos acceder a los cursos A la documentación Y contactar Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado Dentro del portal del alumno Desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo Accederemos al blog de Rinova Cual que creemos nosotros Podremos ver nuestras acciones formativas Y su estado de progresión En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos Proporcionados por los mismos alumnos Que forman parte de este complejo Además podremos subir nuestros propios recursos Visualizaremos las últimas noticias de interés La documentación, etc.